No hay, no se da el concepto de ciudad. Y segundo, que ese asunto político se da en un territorio que se comparte, que es la centralidad, es la fusión, entonces es importante. Y entonces tendríamos al final, por otro lado, el enunciado aristotélico nos dice que también, si nos vamos a la ciudad clásica, que se busca también la satisfacción de las necesidades vitales del hombre, buscaba la ciudad clásica, pero también la felicidad de los hombres. Y eso es muy importante, lo quiero dejar para más adelante, porque entonces se incorpora la dimensión utópica en la centralidad como otro elemento importante. Es decir, que en la centralidad hay una aspiración a algo, a un devenir, o a una representación colectiva que va más allá del uso mixto. La centralidad urbana aglutina al territorio de la ciudad y del campo que lo rodea, además, el ágora de la polis griega, la fiesta de la ciudad medieval o el centro cerebral del antepetrio medianoamericano. Es decir, que la centralidad y la ciudad deben de convivir, no pueden ser un lugar afastado, no pueden ser un enclave a la manera de las ciudades globales que ahora se pretende desarrollar, por ejemplo, Santa Fe de México, que son ciudades de las grandes empresas internacionales, que son ciudades que se aíslan, sino que una condición importante es que se integran a la ciudad. Y luego tendríamos lo que sería el concepto de una centralidad comunitaria, que los voy a pasar un poco más rápido para poder presentarles al final la idea importante, donde creo que al final el ideal de la comunidad, el ideal utópico, el ideal de la centralidad simbólica, también tiene que pasar por esta conversación que es muy importante. Lefebvre y David Carly se introducen a consideración clave para entender la evolución de la ciudad, y es la propiedad de la tierra. Definitivamente, las relaciones de la sociedad dentro del lugar común aristotélico, aparte de compartir una cosmovisión común, depende de las relaciones de la propiedad del suelo. Entonces, la propiedad del suelo viene a ser fundamental porque cualquier proyecto arquitectónico latinoamericano tiene que crear suelo público, tiene que crear suelo común para poder trabajar lo que son las centralidades, porque si nace hoy la centralidad, que es una degeneración, es el mall justamente, o es el proyecto privado el que sustituye a la centralidad histórica verdaderamente en la noción que lo quisiéramos desarrollar más adelante. Y aquí tenemos un poco algunas imágenes de la ciudad, la ciudad del mall prácticamente donde se encierra, ¿verdad? Y las consecuencias de la ciudad privatizadora también, la centralidad no puede evadir esa discusión de la marginalidad, lo voy a dejar para más adelante porque el tiempo se concluyó, y estas son las imágenes de algunos proyectos del corredor central, Aurora Cañas, que es una serie de proto-centralidades, que trabajamos en la ciudad de Guatemala de 7 kilómetros de longitud, el centro histórico de la ciudad de Guatemala, el centro cívico de la modernidad de los 50, el barrio del conocimiento creado en el siglo XIX y dos parques en el siglo XIX, entonces se generan cinco centralidades y un corredor central, haciendo un proyecto de transporte, proyecto de espacios públicos, proyecto de modernización del comercio popular, proyecto de normativas y clases de ordenamiento territorial, y en conjunto lo veo como resultado algunas imágenes que pasó rápidamente, este es el paseo de la sexta unos cinco o seis años atrás, y lo que es hoy, prácticamente se convirtió en el lugar más concurrido, y más significativo, y más emblemático, y donde hay el sentido de pertenencia que Guatemala le hacía falta, esto fue manejado con la noción de la centralidad, con algunos expertos del video, y nos acompaña aquí, alcanza a ver a un gran amigo que nos acompaña, por acá Freddy Galay, cuando trabajamos en el proyecto cinco o seis años atrás, la sexta es un lugar de arte, es un lugar de integración social, es un lugar verde, es un lugar de arquitectura contemporánea, es un lugar de vivienda actualmente, este es el proyecto del mercado de la mate, en el cual trasladamos a los vendedores que ustedes vieron en el paseo de la sexta, construido en completo en este momento, y totalmente funcionando con una verdaderamente intensidad social, creando una obra en el centro, y creando todo este tipo de arquitectura tecnológica, que tiene una analogía con la arquitectura efímera, de las donas que ponen en la sexta avenida, la plaza barrios, la escultura, los monumentos, el espacio público contiguo a la estación de Transmetro, que era la crítica del Transmilenio, en este caso, las plazas públicas se desarrollaron en simultáneo con lo que son las estaciones de Transmetro, el diseño como portales, la dignificación de la arquitectura pública, el espacio público, y en fin, no termino acá por el tiempo, los parques, el Cerro del Carmen, los niños jugando, etcétera, se crea la utopía, la centralidad no es una utopía, en realidad es algo que se puede lograr, en unos 6, 7 años, logramos hacer este trabajo de conversión, está en proceso, está caminando, y creo que lo que queda es el desafío, en realidad, de entender el proceso de la arquitectura pública versus la arquitectura privada, y ese es el debate que yo quisiera tener más adelante, y muchas gracias por su atención. La dimensión de la mesa es, una de las disposiciones de cada uno de los participantes, tener una conversación transversal, sobre preguntas que se puedan formular, y después daríamos también la cosa de participación al público, pero siempre con una referencia muy precisa de preguntas, no de ponencias o de posiciones paralelas, porque eso nos quitaría la posibilidad de centrarnos, yo creo que sería interesante que tengamos aprovechado la disponibilidad del tiempo para realizar, digamos, manejar correctamente, digamos, las presentaciones y las preguntas que podemos llegar a hacer. Les doy a María Eugenia Martínez, entonces, la posibilidad de hacer su presentación. Buenos días, agradezco mucho a los organizadores de este evento, el espacio creado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y por supuesto, a la Alcaldía de Bogotá. Como tengo 20 minutos, correré mucho, y pues espero que funcione. Para empezar con ustedes, voy a hablarles del Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá, un proyecto del Instituto de Patrimonio ligado a la operación Centro Ampliado que coordina la Secretaría de Hábitat del Distrito. Aquí ven ustedes algunas imágenes de este centro, de la séptima peatonalizada. Estamos hablando de un área de 471 hectáreas que equivalen al 1% del suelo de Bogotá entre la avenida de la Octúa y la calle 26 y entre la Circunvalar y la Caracas. De alguna manera, esta área que estamos trabajando corresponde fundamentalmente al desarrollo de la ciudad del siglo XIX. Es una zona que tiene bastante normatizada, sobre todo en su centro histórico. Ha tenido varios proyectos especiales, planes que se han hecho anteriormente, con escasa aplicabilidad en el territorio y en este sentido hay una desconfianza de la gente también en este plan nuestro. Estamos tratando de tener dos enfoques importantes y encontrados en este proyecto. Un enfoque desde los paisajes culturales donde entendemos que hay un entorno caracterizado, hay una huella que ha dejado la cultura en el territorio y que este territorio, por supuesto, tiene que tener un manejo especial. Lo importante de este enfoque es que le damos un valor cultural al territorio como elemento ordenador de las propuestas. Y estamos tratando de superar aquí la gestión predio a predio muy propia del patrimonio cultural en el país para pensar en los conjuntos urbanos, en los paisajes en últimas. ¿Qué es entonces este plan de revitalización que abordamos ahora en la Alcaldía de Bogotá? Es un proceso permanente y sistemático de generación de conocimiento, planeación y gestión. Tenemos la gestión como base para el logro de objetivos, tratamos de viabilizar iniciativas ciudadanas, de hecho hemos construido un diagnóstico con la gente, un diagnóstico que podríamos llamar participativo hasta cierto punto. Manejamos estrategias progresivas de planeación y acción, es decir, aunque hay un documento de plan, por supuesto, esto no es un plan libro, es un plan que se viene desarrollando también en el transcurrir de la administración pública. Hay una definición de apuestas, criterios y valores por encima de las normas urbanas, pero no podemos olvidar que este instituto tiene una especie de curaduría de patrimonio que sigue las líneas muy tradicionales de la gestión en el tema. Estamos tratando de cambiar esta sección hacia una curaduría, de formalizarla como curaduría y de tener un consultorio al público, de tener un laboratorio urbano ligado al laboratorio de este plan, etcétera, etcétera. Pero por ahora tenemos una especie de curaduría con muchas normas. Desarrollo a partir de actores y participación ciudadana, en el Museo de Bogotá, en un principio, en el plan, nos reuníamos semanalmente con las comunidades del área y últimamente, cada mes, de acuerdo a las necesidades, pues tenemos otras reuniones con ellos, pero logramos llegar a unos proyectos compartidos. Para nosotros la revitalización no es redensificación. La operación centro ampliado se propone en buena medida sobre la base de la redensificación. Nosotros creemos que estamos en un territorio patrimonial, así lo ha entendido el alcalde de Bogotá, y por lo tanto, aquí ante todo, trabajamos un tema de compactación. Sucede que el sector de las nieves fue excluido del POT del 2004 como sector de interés cultural y a pesar de que hace parte de la estructura colonial de la ciudad, pues es un sector que tiene una gran presión inmobiliaria, un sector donde ya se han aprobado edificaciones de 66 pisos y de 88. La verdad es que quisiéramos un desarrollo más de paisaje cultural para todo el área que estamos manejando, pero yo creo que las nieves tienen una presión muy grande, muy difícil de controlar. ¿Será que me devuelve mi pareja? Pues para nosotros el ser humano es el punto de partida y ahí coincido con lo que decía Ramón Gutiérrez, el patrimonio ya no es solo la piedra, el patrimonio son las prácticas sociales, todo lo que sucede también en esta área. Nos hemos trazado como objetivos principales proteger la diversidad y identidad cultural del área, promover el uso residencial, en especial para población vulnerable, tal vez ustedes, algunos de ustedes vieron un artículo que salió en El Espectador el sábado pasado, donde nuestra primera acción fuerte habitacional está en el barrio Las Cruces, un barrio a punto de perderse, muy pobre, y donde creemos que algo se puede hacer, con muchas discusiones, con dudas sobre la posibilidad de rescatar este barrio, pero allí estamos en el momento. Acercar el ciudadano al centro histórico y su patrimonio cultural, nosotros creemos que esto no puede ser solamente una intervención de centro, que esto es una intervención de ciudad y que este plan tiene que lograr ser reconocido por los ciudadanos de Bogotá. Y pues estamos tratando de promover el desarrollo económico local, asunto muy difícil, por cierto, pero aquí estamos empeñados hasta ahora, les contaremos si lo logramos o no y ustedes lo podrán ver también. ¿Cuáles son entonces los principios de este plan? La capacidad endógena del territorio, encontramos que aquí hay muchas potencialidades, hay muchas posibilidades, que una gran riqueza es su diversidad y que esto realmente hay que aprovecharlo dentro del plan. Este paisaje cultural que tenemos y pues aquí creemos que es importante entender los tejidos económicos, sociales y culturales como soporte de la construcción que estamos haciendo. Reconocer los territorios y grupos poblacionales como base para construir propuestas de transformación en el territorio. O sea, hay cosas que pueden cambiar, pero hay asuntos que también tienen que permanecer si estamos valorando estar. Y hay unas actuaciones que se mueven a diversas escalas. Trabajamos en lo micro y trabajamos también en proyectos un poco más grandes. Aquí pueden tener ustedes una imagen de la actuación que estamos haciendo. Para nosotros, pues es muy importante el eje de la carrera séptima. No sé si esto tiene señalizador, pero podrán ustedes identificar el eje de la carrera séptima. Allí está trabajado solamente desde la 11 a la 26. El sector peatonalizado va hasta la 24. Nosotros estamos allí aprovechando un proyecto anterior que les detallaré un poquito más adelante. Es una intervención central de este gobierno. Aquí tengo el señalizador. Aquí entonces está la intervención de carrera séptima. Aquí tenemos Avenida Jiménez, los ejes de la 10 y la 11, Avenida Comuneros y Avenida de la Hortúa con el tema del San Juan de Dios. En esta área nosotros ya tenemos proyectos caminando. El proyecto de carrera séptima, como les decía, el de Jiménez, que les detallaré un poquito, la Plaza de Santa María en el norte. Es un proyecto nuestro, con todo un proyecto urbano que alguna vez unió a Rogerio Salmona y que puede no ser igual al que él soñó, pero la idea era muy interesante de conectar el Museo Nacional con el Museo de Arte Moderno. Pues es una consultoría que está caminando y ya la estamos trabajando. Acá estamos en el San Juan de Dios con muchas dificultades, 20 manzanas, todas las entidades nacionales, tal vez no la Procuraduría, y las departamentales en oposición a este proyecto y un empeño de la Alcaldía de sacar este proyecto adelante. Nos parece triste que un país renuncie a su primer hospital, Hospital de la Colonia, aunque no estaba en este punto cuando inició y pues estamos esforzados en sacar este tema adelante, entre otras, porque creemos que si logramos mejorar el San Juan, va a mejorar la pieza sur del centro tradicional, sector muy pobre y deteriorado, y que tenía unas relaciones con este San Juan. Hay otros proyectos de otras entidades en esta área, ya les mostraré luego, renovación urbana sobre todo. Aquí pueden ver la actuación y pues todos los proyectos, estos son los que están a cargo nuestro, la verdad muchos, para un instituto pequeño, pero estamos poniéndole el esfuerzo a todo este tema. Ahora, en esta actuación general del área, donde estamos trabajando, fortalecimiento de los recursos endógenos, como les había dicho, un ligado al desarrollo local, la recuperación habitacional del área, el reverdecimiento donde se puede, porque esto es un urbanismo duro y no vamos a ir en contravía de ese urbanismo, pero aquí también señaló un proyecto que tenía Salmón en los años 80, de bajar el verde desde los cerros y meterlo en el centro histórico, sobre todo nosotros creemos que esto se puede trabajar de alguna manera ahora. Integración espacial y movilidad, aquí pues es muy importante saber que los presupuestos de esta alcaldía, pues el peatón tiene la prioridad y por último el vehículo privado. En esta actuación integral estamos organizando 120 proyectos de entidades, incluidos los nuestros. Aquí hay un trabajo de microterritorios, muy detallado, elaborado con las comunidades, son especies de microcosmos, donde entendemos cómo vive la gente y cómo se apropia. Lo importante de esto es que no queremos dejar esta gente en sus microcosmos, sino que creemos que se pueden armar redes. Esta pues es la estrategia de desarrollo local que se basa de nuevo en el fortalecimiento de los recursos endógenos, el capital humano y social que hay en el área, la integración social, económica y territorial, la solidaridad territorial y una nueva mirada a la gobernanza desde lo local y el desarrollo cultural del área. La estrategia habitacional donde hay vivienda nueva, ante todo hecha por renovación urbana, están detectadas las oportunidades, perdónenme, que me fue muy lejos, están detectadas las oportunidades de intervención, el reciclaje de edificaciones que es nuestro y el mejoramiento de vivienda por primera vez en la historia de la ciudad, el subsidio de mejoramiento pensado para la periferia se está aplicando en centro, estamos trabajando una intervención de 680 viviendas en las cruces, en este año aplicación de 200 subsidios, la prensa dijo que vamos a restaurar estas casas, es distinto mejorar a restaurar, hago precisiones porque no quiero generar expectativas falsas, pero sí creo que son importantes los avances que se están dando en las políticas de vivienda y cualitativamente en la manera como se considera el patrimonio cultural. ¿Me devolví? ¿Qué pena? Sí, la estrategia de reverdecimiento que se basa en la naturalización de algunas áreas públicas donde de verdad se puede, la naturalización privada de algunos solares que estamos trabajando como ejemplares, la naturalización participativa, la gente está trabajando en las corrientes de agua, sobre todo en el río San Francisco con la alcaldía local y la regularización normativa de estos temas. Hay una propuesta de Fernando Cortés del año 2006 de acercar el centro histórico a los cerros que estamos retomando en este momento porque queremos aprovechar buenos trabajos que estaban desde antes. En el tema de movilidad pues estamos trabajando muy cercanamente con la Secretaría de Movilidad, aquí hay un tema importante de la Avenida Jiménez, cómo bajarle la carga a una vía que fue concebida por Salmona como peatonal y que tiene una carga de 90 vía articulados por hora. La decisión por el momento es, se retiran tres rutas, se ha retirado una y queda solamente la J24 que viene de las Américas, estamos considerando a la población de estudiantes, no podemos volverla totalmente peatonal, pero el asesor internacional del plan, José María Esquiaja, en discusiones con movilidad, viene recomendando que cambiemos los vías articulados por buses pequeños eléctricos que podrían entrar en la Candelaria. Entonces, estamos en toda esta discusión, mirando todo este tema con movilidad que creemos muy importante. La manera de bajar todos estos presupuestos al territorio es a través de los programas. Tenemos un programa de desarrollo local, un programa de mantenimiento de edificaciones y de mantenimiento del área. Nos hemos dado cuenta que no existen presupuestos, no existen metodologías y no existen instrumentos para este mantenimiento. Entonces, estamos creándonos arrancamos con Candelaria es tu casa, un proyecto localizado en la Candelaria, cambiándole la cara, es un poco una labor de maquillaje, pero estamos centrados en el aseo, en la seguridad, en taparuecos y en el sin fachadas como una avanzada del plan. El programa habitacional del cual ya les hablé, el programa de espacio público, veremos solamente Jiménez y el programa de patrimonio. Se me está acabando el tiempo, corro con la Avenida Jiménez, la Avenida Jiménez pues es una vía sumamente importante para la ciudad, un laboratorio de urbanismo y arquitectura y ahora es un laboratorio nuestro. Me siento orgullosa que en el Instituto de Patrimonio hay un pequeño taller urbano que hace maquetas, que acoge propuestas, que las discute, que mira su viabilidad desde la forma urbana y esto me parece importante resaltarlo en un evento de arquitectura, trabajamos a partir de la forma urbana, intervenimos la ciudad con los principios del proyecto urbano. Aquí resalto solamente aunque esta operación está compuesta por proyectos nuestros y de otros, proyectos de espacio público, un proyecto también de esculturas en el espacio público donde ligamos patrimonio mueble e inmueble, pues digamos que aquí me concentro solamente en mostrarles muy rápidamente un proyecto habitacional que recoge los presupuestos de esta alcaldía de mezcla social a partir de diversas áreas que se desarrolla en la cuarta, casi al frente del parque de los periodistas en área del centro histórico y donde lo que hemos trabajado hasta ahora es un lote de bidú básicamente y conformada también esta actuación por unos predios muy deteriorados, aquí están todos los cálculos económicos, todavía no está tan desarrollado como en las cruces esta actuación de la Jiménez, pero digamos que es viable. La actuación de las cruces que vieron ustedes en prensa pues se compone de distintas maneras de intervenir este territorio. Lo morado son viviendas BIS, lo que es la primera fase estamos allí trabajando con caja de vivienda haciendo un esfuerzo enorme para aplicar 200 subsidios este año, muy difícil estructurar esta actuación para patrimonio porque como les dije es un subsidio que estaba pensado para Periferia, yo creo que en la medida que podamos aplicarlo vamos a avanzar más rápido pero ya arrancamos tenemos que cumplir metas del 2013 le tenemos que cumplir a la caja de vivienda porque si no también ciertos presupuestos de manejar el patrimonio cultural desde otras miradas fracasarías entonces estamos empeñados en que esto se cumpla la segunda fase son viviendas BIS hay un mejoramiento de fachada sobre esta área que es lo de menos realmente yo creo que la intervención importante aquí es la intervención en vivienda y también quiero señalarles que en esta intervención pues el hecho de tener vivienda nueva es sumamente importante para nosotros queremos mostrar que un problema de patrimonio es también intervenir con nueva arquitectura los sectores consolidados lo que sucede es que no lo intervenimos de cualquier manera respetamos las tipologías locales la tipología de patio y estamos allí en una actuación coordinada con renovación urbana algunos trabajos no me voy a detener porque el tiempo terminó lo de carrera séptima retomamos un proyecto de Camilo Santa María de una consultoría entre el 2010 y el 2011 Camilo lo pensó para un transmilenio ligero entonces entre el instituto de desarrollo urbano y el instituto de patrimonio cultural adecuamos esa propuesta de Camilo a los presupuestos de la Bogotá humana sale en octubre la licitación nosotros pagamos el diseño el IDU pone 9.800 millones de este proyecto y arranca el proyecto yo diría febrero del año entrante pues porque se sale a concurso público apenas en octubre y es un proyecto que tiene que llegar a diseños geométricos de los cambios que hicimos nosotros en el diseño para adecuarlo a los presupuestos de movilidad de la Bogotá humana está aquí esta intervención es como lo último que señalo tenemos presupuestos ambientales de la SUDS nos obliga la Secretaría de Ambiente y aquí algunas imágenes de Candelaria es tu casa de lo que estamos haciendo esto es un plan muy amplio comprimirlo en 20 minutos es un poco difícil muchas gracias por su atención muchas gracias a la Virginia por su precisión y con respecto a los 20 minutos gracias bueno ahora le toca a nuestro amigo Rodólogo que va a referirse al caso de México Buenas tardes voy a hablar yo de de la Ciudad de México y quisiera aclarar varias cosas antes que no voy a hablar del centro histórico lo siento voy a hablar de centralidades y quisiera aclarar también voy a hablar de una ciudad un poquito más grande es decir la Ciudad de México es un monstruo gigantesco con una escala de unas dimensiones muy grandes con una enorme complejidad tanto urbana como social y yo hablaría de centralidades en plural centralidades como una realidad de la ciudad compleja como una demanda de la ciudad lo que la ciudad nos va pidiendo a lo largo del tiempo y que también ha servido a pesar de las contradicciones que ya se mencionaron a la creación de identidad en los fragmentos de la ciudad si decimos una compleja el tema de la complejidad yo no creo en los buenos y los malos es compleja y lo que voy a presentar son algunos ejemplos primero lo que ahora llamamos nosotros el centro histórico fue hasta hace unos minutos hasta fines de Puyo hasta principios de 19 toda la ciudad ahí hablar de centro es complejo había diferentes centralidades en esa ciudad o toda la ciudad era un centro territorial y desde mi punto de vista en Ciudad de México el tema del centro y de la centralidad surge con la expansión de la ciudad en la segunda mitad de 19 y en el primer cuarto del siglo no va a ser sino hasta que surgen todas perdón lo que está en rojo es lo que está en rojo